Muy buenas amigos, amigas de Mágica Vida Radio. Aquí estamos Kibocito, Kibó y yo. Kibó significa esperanza de japonés, que me quiere mucho yo también. Os presentamos el resumen 143 de Mágica Vida grabado aquí en los estudios GUDIT de nuestros queridísimos amigos Eva López y Jorge Maldonado. Tiene ganas de jugar, a ver si me deja. Tenemos primeramente a Roberto San Antonio, presidente de COFENAT y luego ya entramos en la entrevista central patrocinada por COFENAT, precisamente Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y vuestra confianza. La entrevista central, como decimos, Monse Escudia, ingeniera agrónoma, experta en horticultura escolar y huertos ecológicos y urbanos, secretaria de la Asociación Vida Sana, organizadores de biocultura. Nos hablará del proyecto global Mamaterra, creado por la misma asociación y por supuesto de los huertos ecológicos, huertos urbanos, huertos ecológicos escolares y urbanos, y los premios de los huertos educativos ecológicos que organizan cada año desde mamaterra.info. Interesantismo escucharlo. Además, para la gente que no conozca el asunto de los huertos ecológicos escolares y urbanos, merece mucho la pena escucharlo. En los apuntes sobre medicina natural integrativa, nuestra queridísima amiga y farmacéutica naturista, Palmira Pozuelo, que ya estuvo con nosotros en la entrevista central hace ya unos cuantos programas y además ha colaborado en varias ocasiones, y nos habla de cómo protegernos frente a los problemas de la exposición al sol ahora que llega el verano. Protegernos, por supuesto, con nutrición, alimentación sana y con remedios muy sencillos. Muy sencillos. Escuchadlo, que la verdad es que ahora con lo que está llegando, yo creo que está muy bien. El libro mágico de la semana, guía práctica de relajación física y mental, escrito por nuestro admirado y querido amigo Ramiro Calle para la Biblioteca Ramiro Calle de Mandala Ediciones, de la mano de otro gran amigo, de mi gran amigo Fernando Leval, es una nueva edición con métodos de relajación no solo para el cuerpo, sino también para la mente y las emociones. Como es habitual en Ramiro, en un lenguaje sencillo, claro, cercano, con la humildad que le caracteriza, nos recibe en su casa y siempre es un placer estar con él. Ramiro Calle es pionero, como muchos sabéis, en la introducción de yoga y meditación en España y director del Centro Yoga de Yoga Shadak, por donde han pasado más de 500.000 personas. Comprometidos de corazón con los eventos y actos solidarios, humanitarios, como bien sabéis, quienes escucháis habitualmente, y damos voz a Eva Jiménez del Centro Naturopático Pelayos de la Presa, Eva es naturopata, y nos habla de la cuarta jornada benéfica a favor de las escuelas del mundo de Calcuta. Y para ir despidiéndonos y aprovechando que estuvimos con Ramiro Calle, la visita que le hicimos a su casa con el zumo de rigor, zumo de manzana que siempre nos tiene preparados, le pedimos que nos regalara, le hemos pedido que nos regalara una de sus espontáneas reflexiones, y que con suma elegancia y cariño hace que lleguen al corazón y a los lugares más solitarios del alma. Lo ha titulado El denominado Ser Humano, microespacios de salud con supermercados ecológicos y restaurante vegetariano Ceres, noticias para un mundo mejor en las voces de nuestros queridos compañeros Sofía Martínez y Ángel Luis Álvaro, muchas gracias desde aquí a nuestros compañeros, y gracias por cierto también a nuestros patrocinadores, como Carlos Maudos, Biorresonancia Mora Terapia, que patrocina el espacio de apuntes sobre medicina natural e integrativa. Y muchísimas gracias a todos vosotros y todas vosotras. Os recordamos nuestra tienda online con el 10% de descuento hasta finales de junio, y los socios, que nos viene muy bien si nos ayudáis con el asunto de los socios. En magicavidarradio.com tenéis toda la información, además los descuentos en nuestros colaboradores. magicavidarradio.com os invitamos a verlo. Y nada, que por más, que muchas gracias, que la semana que viene nos escuchamos. Así que, hasta pronto. Las conquisitas de Magicavidarradio también las tenéis, si queréis. ¿Quieres decir algo o no? Y adiós. Adiós.